Vamos a hacer una mini directa aquí, pequeña directa Esto está caliente, es tarde aquí, es tarde, tengo que hablar bajito No puedo hablar alto, es tarde Vamos a hacer una pequeña entrevista Estábamos trabajando hasta ahora mismo con muchas informaciones A ver cómo me queda esto Muchas informaciones Vamos a hablar bajito porque es tarde aquí, es tarde Vamos a hablar bajito porque es muy tarde Es muy tarde Entonces Vamos a analizar, ¿dónde está Vardy? Vardy no puede entrar aquí, yo tengo que decir algo Vardy delante de la cara Yo no entré a la directa de Donatelo porque no estoy para eso No, estoy para chisme ese, yo no estoy para chisme ni brete Primeramente que yo no estoy en los chisme ni los brete con nadie Pero Desgraciadamente me metieron a mí en los chisme brete Pero Chisme brete conmigo Para allá, para allá Yo tengo que ver muchas cosas a hacer aquí en este país Pero están los chisme brete Pero bueno, yo no estoy en contra de nadie Pero, pero, pero Hay que analizar esta situación Las cosas tienen que ponerse sobre la mesa Sin gritería Sin gritería Sin echar guapería Sin Sin nada Sin nada, ¿entiendes? Porque yo necesito Que Vardy explique ¿Cómo es eso que él Siendo tan anticastrista Siendo Haciéndose pasar por una bandera Vardy viene para acá que vamos a hablar serio Y no quiero que me saque nada Ningún término de decir mujer Que si no, 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 no Serio Una cosa seria Con argumentos sólidos ¿Eh? ¿Dónde están? Invíteme, invítemelo ¿Qué esto tiene? La verdad dejo más juega aquí Que la revolución en cool ¿Qué esto tiene? ¿Qué? ¿Qué? y 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 el pañuelo idéntico bueno 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 a ver cómo yo me puedo explicar cómo yo me puedo explicar a ver dónde está bardi búsqueme a bardi que tengo que yo no necesito hablar con bardi aquí en público en público con todo el respeto con todo el respeto sin faltar el respeto ok invitar no puedo invitarlo yo no se puede invitar a bardi cómo en qué en qué rango en qué rango en qué medidor vamos a poner un medidor vamos a poner el medidor de conceptos vamos a poner porque son muchos medidores te pueden medir como hombre pueden medir los principios tuyos los conceptos que tú tienes muchas cosas se pueden medir en un rango de 1 a 10 en un rango de 1 a 10 el medidor del concepto de bardi no llega a 2 concepto de bardi está 0,1 le estoy dando le estoy dando mucho bardi tiene que estar aquí porque yo no estoy hablando por atrás de ti ni estoy hablando nada del otro mundo a mí sin roberto roberto me da lo mismo porque yo no tengo nada con roberto a mí roberto es a mí no me acoge para sus cosas porque roberto coge para sus cosas a la gente que tiene esto aquí lo que tiene aquí es un talador a mí roberto no me acoge para sus cosas ni llamarme a sus directas ni decir que odia cosas no 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 yo papá yo soy aquí donde quiera ser papá yo no donde la gente me ama entonces bardi se pone en las redes sociales a decir que él está en contra del gobierno cubano y que más y demás y demás de lo que ustedes saben y ahora bardi que es una personalidad aquí en internet le está rindiendo honores a roberto a mí no me importa roberto no hay nada contra roberto ni de nadie a mí no me importa nada santo pero bueno usted no puede predicar el caso el concepto en que ha sido roto o como he dicho eso como yo voy a hacer mejor aquí yo voy a decir todo lo que bardi dice y después voy a tocarle la puerta a un tipo que está declarado eh de parte del gobierno cubano y ahora voy a decirle que sí que yo quiero estar contigo que yo quiero ser directa contigo que no demás y demás y demás no entiendo tal concepto no están los conceptos la gente aquí no entiendo bardi no están los conceptos tuyos y no estoy hablando por detrás de ti para que después no diga que yo estoy hablando de ti que no sé qué más yo lo que quiero es que tú te tomes un stop y tú pienses lo que tú estás haciendo ¿me entiendes? lo que estás haciendo porque la gente se burla de ti de mí no se puede burlar la gente porque lo que yo digo aquí lo mantengo donde quiera yo no puedo decir aquí ahora que Cuba tiene que cambiar que las cosas en Cuba tienen que cambiar que el gobierno cubano tiene que saber que tiene que cambiar porque muchos años con la misma historia no puede ser ¿eh? ahora debo decirme para estar Roberto decirle a él que debo para hacerle coro a Roberto hacerle coro a la página y de saber que te están utilizando te están utilizando ¿entiendes? no hace falta tener dos dedos de frente para saber que te están utilizando no hay que matar ah perdón no 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 pierdes credibilidad pierdes credibilidad pierdes credibilidad pierdes credibilidad nadie te va a creer yo no sé esa gente que te creen nadie te va a creer ¿cómo es eso? ¿cómo es eso que Barty que Barty ahora se está dando la lengua con? yo lo vi yo lo vi hoy yo lo vi hoy que sin visto que si no se que cosa porque Roberto 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 fue el que dijo que la mujer de Barty era una puta que usaba las uñas largas el que lo dijo fue Roberto Roberto fue el que lo dijo aquí en el grupo en el grupo este en el grupo este nadie dijo nada de la mujer de Barty nadie bueno escucha y la otra que él y Donateo que él y Donateo se pedía en la cabeza y ahora son amigos ahora son amigos él y Donateo son amigos son amigos él y Donateo y con Ricardo amigo de Ricardo todo esa gente que él se enfajó con él ahora son amiguitos de él ese tipo tiene 10 caras ese tipo tiene 10 caras ojalá ojalá y lo pongas ahí ya para que se acabe la serie de Barty ojalá y lo pongas ahí ¿me entiendes? no pero él no puede entrar porque yo creo que él no tiene perfil aquí en el grupo este eso tiene más cara que la luna el enano ese bueno dale oye cuídate hermano cuídate estoy manejando estoy en el aquí dale dale cuídate a ver 08 bien dicho ya mamá Roberto está reportando muchas páginas para saber yo no entiendo todavía Rolando en Facebook está peor que la Santa en que dicen yo no entiendo hermano el Facebook y las personas que están en el Facebook el Facebook y las personas que están en el Facebook yo te dije Fidel Castro tenía razón en no darle internet a los cubanos los cubanos no pueden tener internet la mayoría no puede tener internet no puede no puede tener internet la mayoría no puede tener internet no puede como este señor hola mi vida oye que ahí está enferma estoy muriéndome aquí voy a comer naranja ahora óyeme mira Seriocha es una persona que a mí me encanta verlo porque es un hombre que se ve que tiene que tiene concepto y es hombre Seriocha se ve se ve que es hombre Seriocha Seriocha acaba de decir la realidad el enano Tarrú de Valdi tiene más cara no que la luna tiene más cara que un juego de cartas es un tipo que no tiene dignidad que no tiene conceptos que no tiene vergüenza un tipo que ha sido Tarrú seis veces que tú puedes esperar mira yo no te lo quiero que pues yo no entro en bajeza yo no entro en bajeza de estar publicando conversaciones privadas a mí nunca me voy a ir publicando cosas tirando el show a mensajes y poniéndolo aquí yo cuando lo hago yo cuando hago los screenshots es como por ejemplo este muchacho que está escribiéndolo a mi sobrina o amenazándome y cosas de esas pero Valdi Valdi no quieras que yo publique no quieras que yo publique porque porque tranquilito tranquilito y tú sabes mi niño esto es para él espérate tú sabes bien que la directa del tubo sacado fue cuadra porque yo estaba en línea y ya que hoy hablaste de eso yo estaba en línea cuando usted recibió la otra llamada y se dieron un beso y abrazo y dijeron que todo había salido bien eso fue cuadrado y no me recuerdo cómo se llama el otro muchacho que se sacó el tubo a Gustavo Mena Gustavo Mena yo estaba en línea Valdi me dijo no te muevas de ahí pon el teléfono en mudo que el punto de Gustavo Mena me está llamando le voy a meterle el pie pero como a Gustavo Mena le entró con risas y no sé qué y papi besito y viste como ya Valdi le dijo espérate espérate te llamó para atrás ahora y me sacó a mí no te hagas el cabrón no te hagas el cabrón y no me hagas seguir publicando cosas para Tarrú Tarrú viejo mira hoy como Don Ateno lo dicho a vos que tres carros de que tiene uno solo la mujer maneja dos carros a la vez entonces lo otro que quería decirle hay alguien ahí que dijo que quería hablar conmigo en privado yo tengo los mensajes privados bloqueados Facebook me tiene todos los mensajes privados bloqueados si alguien me quiere escribir que me escriba el celular o tú corcho por WhatsApp o por WhatsApp o por email me puedes escribir pero los mensajes de Facebook los tengo bloqueados porque me puso a hacer dos perfiles con mi nombre tú sabes que hay muchos de frente y Facebook me lo robó me bloqueó todos los mensajes hasta que verifique la identidad de esos nuevos perfiles el Facebook está peor que la santa inquisición si no está peor si no está peor ah dice que abate si tiene aquí ay serio ya claro que sí mi vida vienes aquí a mi casa y te hacemos un cafecito yo tengo un cuarto vacío serio yo tengo un cuarto vacío Donatello me invitó a mi Donatello me invitó Donatello me invitó a su directa pero yo no me gusta hacer yo un día entré a una directa ahí porque pero no estoy en eso a mi no me gusta yo entro a este grupo aquí y hablo lo que me dirá aquí mira, mira te voy a explicar es que este grupo fue creado que es lo que la gente no entiende para tener 10 espectadores este grupo no fue creado para compartir por todas partes ni hacerlos famosos este grupo se hizo para que fuera un parque de diversiones de adultos conversar reír dar un chucho sano la que quisiera cantar que cantara la que quisiera bailar que bailara o sea fue un grupo cerrado para que fuera como un parque de diversiones no para estar compartiendo la cara de nosotros por 20 grupos ni por nada de eso por eso los espectadores siempre son poquitos la verdad la otra página que se llama cubanos en acción que yo la hice 10 minutos antes que este grupo ahí está yo la tengo oculta porque a ti no te interesa a mí no me interesa lo que transmitimos aquí no nos interesa tener 100 espectadores nosotros queremos estar en un ambiente pequeño así estrecho y entonces cocho cállate que cuando las mujeres hablan los hombres se caen estoy podría estoy podría y en tu cual tipo soy yo cocho mira ponte un pañuelo así de camuflaje ponte un plover verde bien apretadito y después te haces así como hacen los hombres hay como así no sé como hacen los hombres no no él baja la cabeza y hincha los brazos brazos así como que están fuertotes no ese tipo lo que está lleno John y McDonald él está lleno de McDonald dale llama al átigo después seguimos hablando y Seriocha cuando tú quieras Seriocha Seriocha llámame y te voy a buscar aquí donde parquea la rastra y todo llámale a ti dale espérate 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 déjame invitar a una persona aquí yo te llamo ahora déjame invitar a una persona aquí déjame invitar a una persona aquí que tengo que invitarle Látio oye 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 estoy manejando pero voy a voy a hablar un momento porque ya 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 mira mira lo que dijo el hombre ese Seriocha ese el otro señor tenía toda la razón lo que dijo mira yo hablaba contigo antes hablábamos pero ya me di cuenta que tú me cogiste a mí para punto tú sabes yo venía por Nebraska cuando tú me dijiste a mí Barty que vamos a a chaval a Gustavo Mena ok que yo dijera todo lo de Gustavo Mena ok me hiciste a mí lucir como un maricón Barty discúlpame la palabra cocho no tranquila ya ya yo no sé después dijiste que cocho fue el que te sacó el tubo coño Barty cómo tú vas a entrar en eso Barty si tú sabes muy bien que Gustavo Mena es tremendo fue el que te sacó el tubo yo no sabía que era cuadrado me cogiste para punto bro bro conmigo bro de verdad yo viste que he pasado eh las navidades nos pasaron el año nuevo bro yo no me interesa hablar más contigo de verdad que sí bro si tú quieres hablar un pingo a mí pero bro otra cosa cómo tú te vas a poner a hablar con Roberto hace cuando Roberto ha hablado horrores de tu mujer sin conocerla coño Barty hasta dónde tú vas a caer mi hermano coño papo tú eres más hombrecito que yo creo que eso men Roberto lo que tú estás cogiendo para punto coño mi hermano despierta bro despierta que yo creo que tú eres más inteligente que mucha gente en esta red social de verdad a mí me cogiste para punto bro a mí me cogiste de verdad te burlaste de mí y te lo dije bro te burlaste de mí te lo dije cuando hablamos en privado como tú y eres íntimo amigo de Gustavo Mena y después acusando el pobre cocho como te lo dije y tú sabes que te llamé cocho te dije cocho yo sé que tú no eres ese tipo de hombre yo sé que tú eres un hombrecito tú sabes que yo te lo dije a ti yo sé que tú no entras en esas cochinadas y te pones a decir ahora tú me entiendes no bro yo no te entiendo Barty Barty despierta papo despierta que tú sabes muy bien que Roberto es un armadofil dale cocho deja que entre el señor ese látigo bro te quiero bro cuídate por ahí dale mi hermano cuídate por ahí dale bye 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 saluda nazi dale cuídate tengo mis dudas sobre la inteligencia Barty vamos a ver quién me está vamos al látigo cómo tú vas a cómo tú cuando tú tienes un criterio tú tienes que mantener el criterio tienes que mantener el criterio buenas noches llegó el chacal de la trompeta ustedes saben quién soy yo el látigo y después dicen que el malo soy yo después dicen que yo soy el verdugo me dicen que yo tengo abuso con Barty por qué por qué si yo hablé con él como habló William pregúntale a Barty cuántas veces le dije hacer el tumba de eso eso no sirvió eso no sirvió Barty tomate un tiempo refresca qué hizo empezó con la tacadera y la cosa y se buscó lo que estaba se buscó es más Barty yo no te voy a hacer un meme más yo no te voy a poner más el dedo resuelve con un dogatelo cuando resuelvas con un dogatelo me voy a amar y salí un fajado de nuevo cambio y fui yo no tengo más nada que hablar contigo Barty ni me escribo abajo en privado para que yo me ama a tu mujer que yo no me la quiero jamar espera que te voy a poner alguien que se la quiere jamar tú te la jamaste o no te la jamaste yo sí me la jamé cuántas veces siete una cada día de la semana ya ya que hombre fuera vamos te vi en no mi hermano aquí está el protestón al protestón le vamos a quitarle el nombre protestón y le vamos a poner no sé la autografía la autografía no sé qué porque protestón mi hermano usted está duro Roberto con V tú tienes que parar el protestón Roberto con V mi hermano no sé tú no es todo seré no es todo como que Roberto con V compadre Varela tiene que darle suave Varela mi po Roberto con V mi hermano suave floja vamos a ver dice Sarai Estel pienso por lo que pudo ir y ver anoche de Barty es que le tiene envidia al señor Arnaldo Ochoa envidia a mí por si yo no tengo carro yo no tengo carro yo no tengo casa yo no tengo cuenta en el banco yo no tengo qué más yo no sé yo no tengo nada de eso cómo va a tener envidia a mí si yo no tengo nada mira esto mira ¿qué tú crees que es esto? mira esto pero cómo que envidia a mí si no tengo nada hacer los nombres propios no tiene falta de autografía no no espérate pero Roberto con V tienes que parar Rolando es algo de comedia para TV se van a morir de hambre los pobres tienen que parar vamos a ver ¿qué te pareció la de protestón Dios mío no puedo creer esto no puedo creer esto no puedo creer esto no 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 me estás dañando la vista protestón mi hermano me la estás dañando lo que estás escribiendo es arco de soldadura arco de soldadura lo que estás escribiendo hermano así mira mi hermano afloja directa mi hermano con C ¿cómo que directa? no 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 tienes que parar ya tienes que parar ya ¿hasta cuándo lo tuve? Vati tiene un postido político las peluches popa popa pero eres natural bro ha es por tu cuerpo dime cómo fue popa 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 en esta página en esta página en este grupo aquí son muchas las personas en esta página del cien por ciento del grupo del grupo el noventa y cinco por ciento quiere que Cuba cambie eso tú puedes estar por seguro eso lo puedes por seguro o el noventa y cinco o más noventa y cinco del cien por ciento del grupo este quiere que Cuba cambie claro va bien ahora ¿cómo yo voy a estar aquí diciendo? que yo quiero que Cuba cambie que yo no tengo nada que ir con esa gente y ahora yo me voy a liar y ahora yo me voy a liar con una persona eh mire échate para allá échate para allá con una persona que a los ojos de los demás cubanos mire échate para allá mire es un desafecto es un desafecto es un desafecto porque encima de que vive en el capitalismo se llena la boca es decir que es socialista ¿eh? no entiendo eso entonces ¿cómo tú te vas a liar? con esa gente tú tienes que parar tú tienes que parar yo tienes que parar tú tienes que parar ella también porque no puede ser así entonces vamos para allá ya voy ya voy ya voy ya fidelizo actores ahora en el tremendo trabajo muero con esa niña no 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 tiene sueño aquí es muy tarde ya estamos aquí porque aquí son las doce las doce son la una la una una mejor dale 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 entonces Rolando tira un baile no es muy tarde muy tarde no puedo estar en eso no porque me tienen envidia me tienen envidia ah y lo que yo tengo es esto aquí no vive más nadie a serio no sé dónde está Valdi no sé dónde está Valdi queremos ver la Valdi yo quiero ver la Valdi aquí y aquí en el criterio yo si no grito yo si no grito ni nada ni digo que no 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 aquí no hace falta Aritel la una no vive en son la una no vive en son la una no vive en son aquí son dónde está el tarro bueno eso eso es cascarilla yo tengo en youtube el video de Michelito si yo lo vi ya mi hermano usted está haciendo un dinero usted está haciendo un dinero con estos videos que le ronque el mango eh y la gente se burla de ti que tú eres comunista que tú eres comunista que tú no te ha que tú no te ha superado que tú no sé qué más que tú no te ha superado usted tiene una cantidad de videos en youtube hermano eh hasta yo estoy metido para youtube hasta tú me tienes a mí metido en youtube hasta yo yo hasta yo debo estar eh en el envío ese de cubo ¿cómo se llama eso? en la cosita esa que manda para cubo hasta luego estar ahí no mi hermano salud a todos Bárbara Blanco salud a todos yo quiero hacer dinero en youtube todo el que quiera hacer dinero en youtube tiene que aliarse con el protestón ahora pero espérense el protestón tengo que ver quién es el que te corrige a ti la falta de ortografía en youtube no me apuesto a mirar eso no me apuesto a mirar eso pero si usted escribe en youtube como usted escribe aquí vas a perder muchos seguidores porque hay gente como yo que cuando voy de falta de ortografía me da algo yo no puedo de falta de ortografía ante mí yo no puedo de falta de ortografía no lo puedo no 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 puedo es algo que no está en mí no no yo no puedo agregar a la Vardy yo no puedo agregar a la Vardy que si no no puedo entrar agreguen a Vardy ahí dile a alguien que yo no puedo agregar a la Vardy déjame ver yo creo que Vardy entre porque vamos a tener un debate bueno llámame coche espérate voy a entrar en mi Facebook por aquí despegando para enseñarte la propuesta voy a entrar en mi Facebook por aquí muchos cubanos le han cogido cariño a las mentiras y las injurias desbloquea a meseldo escucha el live llegó el live ahora llegó el live llegó el que faltaba online hermano tú puedes darle alguna clase entra por la computadora voy a entrar por la computadora vamos a ver si puedo es que yo no soy amigo Vardy yo no puedo díle a Vardy que ponga a entrar díle a Vardy que ponga a entrar al grupo que vamos a debatir con él online delincuente vamos a ver Medina, Medina no no si Vardy ah mira Vardy aquí viene Vardy miren voy a probar a Vardy miren voy a probar a Vardy mirenlo aquí Vardy mantiene Vardy mantiene miren aquí Vardy a probar miren díle a Vardy que está en el grupo que entre ya que entra aquí ya que vamos a debatir díle a Vardy que entre que está aquí ya díle a Vardy que entre que vamos a debatir con Vardy vamos a debatir con Vardy Vardy ya estás adentro así que tiene que estar aquí Yasmany me bloqueaste mi mensaje pero que aquí no está Yasmany pero online tú estás quemado tú estás quemado online mi hermano que tú estás tomando refresca mi hermano coge agua toma agua mira Yasmany no está ahí tú lo ves ahí Vardy vamos invita para invitarte espérate que alguien me quiere el latio coño este es el latio yo soy Vardy por favor que entre Vardy que quiero disculparme con Vardy si de esta forma le pido disculpas a todo el mundo que yo la pido una vez tú crees cocho que yo le puedo pedir disculpas a Vardy todo el mundo le vamos a pedir disculpas a Vardy a partir de ahora el que no le pida disculpas a Vardy ay Vardy hola ahí esta noche voy a pasar por tu casa ahí por el campo trail te voy a ponchar las cuatro gomas del carro oíste? para que sepas así que ya tú sabes mira Vardy está metido en la página de él lo estamos esperando aquí y ahora se metió para su página caballero quiero pedir públicamente disculpas a Vardy aunque después le vuelva a tirar de todas formas lo hace él pide disculpas y después te mete la ametralladora disculpas y ametralladora quiero pedirle disculpas a Vardy tú le vas a pedir disculpas al marido de la tiba que te esta temblando si acere coño disculpa por temblarme a tu mujer viste? el querido la está arrepentido conmigo somos dos arrepentidos de este lado de la camarada bueno bueno no porque después no quiero que Vardy empiece a decir que si yo estoy hablando para atrás aquí esta Vardy Vardy esta en directa pero no entró aquí lo acepté en el grupo por gusto porque no entró venlo aquí Vardy discúlpame coño Vardy disculpa por temblarme a tu mujer mira para esto la página de Roberto si voy a transmitir una palabra bueno teo teo llámalo llámalo la página de Roberto yo se que no había gente penalidad ok yo se pero voy a hacerlo nada más para que todos estos envidiosos se muestran mal a la lengua no porque a mi me hace falta de la página de Roberto ni en la página de nadie yo voy a transmitir en la página de Roberto para que todos estos envidiosos porque a pesar de eso yo siempre lo he dicho y ustedes saben que yo si no soy impotente aquí hay gente más sucia mucho más sucia de lo que uno se imagina entonces yo tengo la misma la misma la serie la serie tremenda tremenda película con sorte jajaja espérate espérate tremenda película con sorte me parezco a me parezco a la serie tremendo firme mi hermano tremendo firme alejandro el cubano alejandro el cubano segunda parte más joven Nancy me invitó a la directa ahí cuando entré lo primero que pensé fue yo ahí están la gente el vídeo hacer olvídate aquí estoy yo el yéntico el yéntico el chaval ese lo que pasa es que tiene tajero hacer con sorte tú sabes que la revolución cubana marcó la historia de Cuba no verdad queriendo no la revolución cubana afectó 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 el país la sociedad y eso por una pila de años no verdad con sorte este grupo no es el mismo este grupo no es el mismo desde que la vela pasó por aquí jajaja 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 chanchullo catedrático de madre un chanchullo catedrático de madre con sorte oye Ana Ana no dormí va a ser estoy aquí tratando de dormir tratando de hacerme el loco oe me eh orlai un besito oe Rolando una cosa que te quería decirle a Ceres hay una taja ahí tú que tú estás en Alemania bro si hay un pasa ahí esto es serio Ceres hay un pasa ahí que hace falta alguien de Alemania para recoger un dinero ahí orlai está tarjeteando ahí en no orlai está tarjeteando en Jalía pero él está marcado por la policía pero hay unas tarjetas internacionales que tú le puedes meter caña Ceres desde Alemania él te va a mandar para las tarjetas con los códigos para que tú hagas unas compras por internet si haz unas compras por internet mira en serio haz unas compras por internet básicamente las compras son velas y consoladores oíren compra eso nada más eso eso es más difícil de rastrear eso es más difícil de rastrear lo otro lo otro estamos a estamos buscando la manera oye Javier que vuelta mi hermano oye Ceres rápido ya ahora te adiós para que hable con la gente ahí séria estamos estamos estoy hablando con muchísimas personas en serio esto no es público todavía estamos haciendo creando un gold fund sabe el gold fund me ese sabe que es para recaudar fondos para recaudar dinero para para comprar hacer lo inventaron una muñeca esa sexual de esa que habla y toma hermano y te mira y te reconoce y te dice tu nombre y entonces queremos mandarle una a Oslay porque no porque el problema el problema es que teníamos pensado entregarle el certificado del soltero del año por el 2017 que se pasó el 2017 conectado online a Facebook 24 horas metido en todas las páginas en todos los chismes sin tiempo ni a tocarse ni a hacer pipí ni a mirárselo para ver si todavía lo tiene entonces entregarle un certificado era un poco deprimente ¿me entiendes? era un poco entonces lo que queremos hacer es mandarle una muñeca a esta o sea depende de los resultados depende de los resultados depende de los resultados depende de los resultados podemos mandarle una muñeca también a Barty las muñecas no pegan tarro brother las muñecas tienen esa ventaja no pegan tarro tú no tienes que sacarla mira no tienes que comprarle ropa cara no te pelean no está en aquel drama de que hoy no que me huele la cabeza ¿entiendes? entonces vamos a facilitarle mucho la vida a estas personas es increíble que alguien con la edad que tiene eh el señorito Oslay eh cuatro horas siete días a la semana esté conectado es una cosa que ya pasa ya pasa ya de ya pasa de 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 ser una cosa muy normal que la gente lo está tratando normal yo estoy de lejos mirando de lejos el comportamiento de mucha gente Oslay está enfermo está enfermo y le quitaron el Obamacare eso me preocupa más todavía por eso es que Donald Trump va a acabar con ese país porque hay muchos locos que dependen del Obamacare para recibir el tratamiento el diazepam está perdido en Mahalia el diazepam está perdido en Mahalia y Oslay tiene tratamiento con diazepam con suerte en serio en serio en serio mira tuviste la hora que es ahí una de la mañana ¿no verdad? cuando tú te levantas ahorita a las tres de la mañana a orinar porque tú seguro tienes la edad tú también tú eres viejo walker tienes que levantarte cinco veces a orinar por la madrugada o algo así ya que estoy en esa fase y como tú sabes que ¿cómo es? no necesitan por las personas más necesitadas, bro empecé en 2018 bueno, bro, yo te veo dinta mira, en 2018 lo empecé bien altruista, bro y es serio, bro, queremos también inventar una aplicación de celular que te dé para descargar vidas de internet, ¿sabes? cuando tú no vivas la vida tuya y quieres vivir la vida de los demás puedes bajarte una vida de internet y tú escoges el tipo de vida que tú quieres para vivir la vida de otra persona, ¿me entiendes? ¿eh? sí, está reportando dice 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 que nosotros somos más jóvenes que él y nos vemos más viejos, ¿no? el problema es que tú no te ves ni viejo ni joven los extraterrestres no envejecen los extraterrestres tú no has visto que desde que nacen hasta que mueren tienen la misma cara, el mismo cuerpo ¿entiendes? por eso es que no se nota que tú envejeces, pero usted, usted, usted por esto tienes más años tú tienes más años que los sauces tú tienes más años que oti, bro en serio mi hermano, estamos eso, señores así que por favor dentro de poco vamos a compartir la página recuerden recuerden un dólar estaba hablando con paparazzi cubano paparazzi reúne bastante dinero posiblemente con paparazzi nosotros vemos el palo, bro y compremos dos muñecas y le mandemos una batia ya, mandemos la doble mira esto, mira esto porque mira esto mira, mira para el protestón mira para el protestón como se coge para esto mira esto ah, no, en serio no, no, tranquilo yo no tengo nada con ese tipo ese tipo es lo de mi serme ese tipo es lo de mi como si él me conociera tú no habías la gente está media loca oye, con suerte la educación física la educación física mira esta educación sí física ya sea física cívica metódica cualquier tipo de educación es con C cualquiera es con C cualquier tipo de educación si él no se es fino y quiere escribirlo con S no queda bien educación con S y una tilda cada rato tú sabes, cada rato le pones una tilda claro, no, no cada rato le pones una tilda ¿qué sucede, Slay? si tú no escribieras con tilda ninguna palabra yo entendía que es un problema que tú no encuentras la tilda en el teclado pero como tú escribes unas palabras con tilda y las otras no entonces sí podemos añadirte el error ortográfico eso, Slay tú aprendes más conmigo que con la vela oye, Rolo ¿cómo está el frío ahí? con suerte mi internet está malo a hacer no, sí ya estoy viendo a hacer verdad que Brasil a hacer Brasil es Sudamérica pero tiene un internet de tal yo te enviando a ti no, Candela no, no si yo te veo a ti medio cogido oye, con sorte no, que te iba a decir no, espérate o Slay o Slay me ha tratado de enamorar a mí por la madrugada él me manda mensajes por la madrugada y todo él no se da cuenta que no le voy a contestar ni nada él sigue no, porque él insiste o Slay no vuelve no vuelve él no qué no vuelve no vuelve no puede, bro él no puede tú sabes lo rico que es que están en el chisme de internet pendiente de la vida el problema el problema es que ahora Slay tiene que estar pendiente la vida tuya que estás en Alemania mira tú del otro lado del mundo entonces cuando tú ahora vas a dormir él es de día ya Nancy y todos los otros están conectados entonces cuando él puede dormir tú lo tienes de día tú estás conectado no puede dormir ustedes los tienen ahí sin dormir ¿ustedes son los que tienen esa gente? me veo loco ahí sin dormir y tú siendo directa tienes que parar o Slay esto es serio Slay mira el ser humano puede aguantar no sé cuánto tiempo sin comer y toda esa piletada eso está demostrado pero 10 días sin dormir no te vas a morir y nadie se va a enterar de qué fue o Slay está acostumbrado a eso mi hermano apaga el teléfono con suerte mira desconectate un día ya Slay llevó el momento que piensa que pipi fue orinar nada más y cuando orinar se agacha porque le dijeron que era bueno le dijeron que era bueno Slay a serio pobrecito a serio Slay tú eres huérfano cariño a ti te hace falta comprar un oso peluche por lo menos eso porque tú le aprietas el pecho y dices el labio el labio porque con suerte la falta de cariño que tú tienes es crónica con suerte eso no se va a arreglar en facebook los problemas que tú tienes no se arreglan aquí en facebook no se arreglan en facebook con suerte no a quién tú vas a ligar a concho online dime algo serio porque con la escucha dice que lo veamos dice que lo veamos dale dale para que lo veamos para que lo veamos para que hable él oye oye pero no es lo mismo mi pipi es para orinar también a que mi pipi es solo para orinar bro online con sorte relájate junta esto es la candela llámame online online vive la vía comprate un oso peluche sale saluda a la gente del barrio camina métete en candela rojate una tarjeta con sorte mire un hueco tira un tiro dile algo al chocolate vea el cubatonazo con sorte estás el día entero en el mismo lugar con sorte me fui dice que se fue dice que se fue si dale si dale se fue se fue aquí podemos estar tú sabes hasta cuando hasta octubre que va a estar cada dos minutos diciendo que se va me voy me voy me voy no puede no puede irse no puede irse no puede irse con sorte no se va cuanto quiera apostarte cuanto quiera apostarte no se va no se puede no se puede a serie vean acá mi hermano a serie hablando de eso no leyendo ahora el mensaje de claudia que claudia oye a serie claudia claudia tienes razón a serie tremendo bro yo me estaba riendo ahorita me riendo a serie porque son cosas que que lo voy a hacer no ves que no se va no se va no se va está enfermo te estoy diciendo que está enfermo compadre ustedes no me quieren hacer caso a mi que online está enfermo que online no puede soltar el facebook online online más nunca online más nunca a online más nunca ha atajeteado más nunca ha metido un fraude ni una felonía porque le dijeron que adentro de la cana no iba a usar más facebook él no puede vivir sin facebook bro tú estás loco y eso él lo tiene medio loco bro serio no pero serio eso él lo tiene medio loco él se dedicó la vida interés a no tener vida propia a no estudiar ni nadie a meter saca rato cuando uno es joven uno mete la pata es normal pero que ahora es muy tarde bro es viejo y es adicto a vivir la vida pero online lo vimos online lo vimos atacado con un molatón ahí con un molatón de dominicana o si si todo el mundo lo vio yo no lo digo yo no lo digo yo no es que sea chismoso ah no dice la gente dice la gente dice que dice que traten de traten de hacerlo como yo traten de hacerlo como yo online mi hermano que es lo online tienes que parar online no escribas apurado mira online online atiéndeme yo no puedo hacer videos en vivo online porque estoy castigado por Facebook pero Cocho yo le pido a Cocho que te haga la media aquí un ratico por la madrugada para que no escribas apurado escribe con calma lea antes de mandar yo creo yo creo que Varela Varela enseñó a contar pero adquirir no adquirir Varela no enseñó no el problema es que están hablando de Varela pero quien le estaba enseñando a yo no era Varela acuérdate de eso ellos le estaban diciendo Varela dijo esto coge Varela dijo aquello coge Varela dijo esto y se aplica a esto de esta manera coge y ellos actúan así sin pensar dale copi pega copi pega copi pega copi pega y eso le dio tú sabes cierto aire de yo sé lo que estoy diciendo no 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 tú no sabes lo que te estás diciendo tú estás repitiendo lo que te están diciendo ni has pensado ni has parado ni has parado un momentico para pensar en lo que te están diciendo oye Rolando acere es serio yo usted acere dejen de darle coge chucho y esto va para el látigo negro y toda esta gente acere no le den más chucho a Varela y a Oslay no 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 ya lo paré con Varela ya lo terminé con Varela te estoy hablando te estoy hablando una cosa que es seria consorte esto es muy serio mira estudios estudios realizados por las universidades de Harvard Oxford y la universidad de Massachusetts reconocidísima por los adelantos en los estudios en los experimentos psicosociales han determinado que este tipo de personas que sufren este ciberbullying en estas dimensiones son propensos a cometer masacres brother cualquier día tú vas a ver el Varela y Oslay en el periódico en el Nuevo Herald ex integrantes de la vela mataron 10 y pico gente en el Downtown acomplejado gritando basta ya serio no le den mas chucho oye aquí está Javier Dominguez Javier Dominguez está aquí oye Javier cuídate a Ceres Javier un saludo oye dale Rolando Ceres no te demoro más Ceres oye cuídate hermano cuídate a Ceres recuerda no le den mas chucho a esa gente a Ceres que esa gente esa gente va a cometer una locura fíjate que yo no me metí más con la gente esa en la página en el video después que oí que hubo promoción de vuelos de Miami para acá para Sao Pablo que estaban baratos los vuelos dije no no voy a meterme más con esa gente esa gente se me va a envasar aquí jajajaja vire vire que el colega no se va aquí está no se va aquí está escribiendo yo cállese delinquente online se va mal escrito online con i latina no puede escribir no puede escribir sin meter una falta de ortografía online no es una falta de ortografía yo creo que le sobra la ortografía por eso que ya no sabe ni cuándo tiene que organizar las letras online con sorte este está juntando con el protestón el y el protestón se están juntando ahora yo no sé yo no conozco el protestón ese si me conoce a mí no sé una vez lo de mí buen tipo lo que pasa es que la mano la tiene pesada no 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 buen tipo buen tipo es mi papá mi papá no habla a la gente sin conocerlo mi papá es un buen tipo Carla Daimi Rodríguez buena qué tal oye a Nancy quién le escribió a tu sobrina Ceres o para online no online no el pichón este nuevo que vive por acá por suiza creo pero cuál es no sé cuál es el que dice un pueblo no sé qué y Varela no se va ese un pueblo ese es el que oye disculpen la palabra señoritas pero bueno si hablan los discípulos de Varela ese es el que se resignen mi madre no no ese está quemado no cada vez que se resignen mi madre yo llamo a mi mamá mami tú estás bien si mi hijo por qué a no ser un tipo aquí se resignen ay mi hijo te dije que dejara esos solterones esa gente no son felices déjalo pobrecito tiene que decir algo para sentirse vivo está muy solo qué edad tiene el muchacho mami no sé parece un dinosaurio con arnés juvenil mi hijo déjalo no va a ligar nunca no va a ligar nunca Carla cuando voy para Cuba me voy a fin de mes me voy a fin de este mes me voy para Cuba no veo mucha información no veo mucha información por aquí no bro el que no la ve no la teme con sorte si yo tomo me voy a llegar yo pago con sorte voy para mi casa perdóname mi socio qué buena clase de comunicación no comunicación con ese al final no no olvídate de eso olvídate de eso olvídate de eso ese es el animal el animal el animal el animal online comunicación en OS con C mi hermano online no ahora ahora viene y le echa las culpas al teclado online escribe con lápiz dale escriba lápiz manda fotos con los comentarios pobrecito acere de madre de madre con la edad que tiene online acere online mira para acá online tiene la edad el mensaje para que sepa online mira para acá mira como se escribe comunicación para que aprenda acere a partir de ahora voy a hacer esto online tú viste tú viste oye acere tú viste oye acere tú viste tú viste Lilo y Stitch tú has visto Lilo y Stitch coño sí 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 tú has visto los animales eso en el filme tú sabes que de la nave espacial se fugan una pila de animales busca eso online online todavía lo están buscando es bueno robando yo entendí que online es bueno rolando coño poco se me va no pero no no pero lo online no fue robo a serio lo online fue en la tasa que todo el mundo se mete el problema es que la gente de Estados Unidos no conoce y comete muchos delitos que cree que no son delitos bro eso mira para acá eso le pasa a cualquiera acuérdate que eso online lo hizo cuando tenía veintipico años eso era la década del setenta no había tantos no había tanta información no había tanta información en los años setenta online con veintipico años joven reverde que tenía la melena porque él se creía que era de California andaba con una tabla una tabla de surf arriba del carro por Miami no espérate espérate ah no espérate Carla está escribiendo para joven Carla está escribiendo para joven no no oye Carla oye sirvió no no pero sirvió va a estar ahí Carla oye San Cristóbal San Cristóbal Pinal de Río oye mío San Cristóbal Pinal de Río tengo que tirarme ya tengo que tirar Mahomi ya que es muy tarde oye dale mi hermano dale dale serio oye nos vemos mi hermano oye serio no le den más chuchos oye mira para acá eso es serio no le den más chuchos like acuérdense que la claria dura setenta horas fuera del agua a ustedes los dejo oye cuídate oye cabrero nos vemos que tengo que agotar más a mí que mi niño me está esperando Música Gracias.